no me amenaces pero espere, espere de mar, es que de Cuba de Cuba les tenemos un audio divertidísimo bueno, llega en realidad de Venezuela es Dios dado cabello justificando o tratando de tapar que las protestas en Cuba son protestas, pero escúchenlo ustedes si les parece, para que saquen sus propias conclusiones, escuchen y cuando tú sumas a eso los hechos de Cuba caramba, un hecho mediático, absolutamente mediático un hecho que lo que salía en las redes no tiene nada que ver con la realidad, gente que sacaba estaban celebrando la Eurocopa y sacaban esa foto como que fueran de, estaba ocurriendo en Cuba o en Argentina, estaban celebrando la Copa América tomaban la foto de lejos, no, y sin vergüenza de ningún tipo pues, las ponían, miren Cuba como está, y resulta que no, el presidente el mismo presidente se fue a las calles en Cuba, no entienden que son 60 años de bloqueo, como para que ahora vayan a pensar que cinco Twitter o cinco como le dicen influencers vayan a acabar con la revolución cubana desde aquí nuestra solidaridad nuestro apoyo, nuestro cariño nuestro respeto al pueblo cubano el segundo, el segundo al mando en Venezuela justificando eso diciendo que no, que era la gente celebrando Eurocopa hágame el favor en Cuba ay Dios mío pero bueno lo dice y el pueblo cubano tiene la obligación de aceptarlo porque si no ya saben lo que se les espera ustedes vieron el video del muchacho que asesinan en una calle en Cuba donde un bandido de estos le hace unas advertencias y el bandido que está al lado saca la pistola y lo mata si señor lo vimos y dicen que fue un tema de retaliación por deudas pendientes o una vendetta mejor dicho eso es lo que se dice en las redes sociales a una vendetta una vendetta contra el muchachito este que asesinaron en las calles de La Habana a sangre impresionantes imágenes ave maría ave maría impresionantes imágenes de la